Estás en Godoy Cruz y se nota, porque cuando disfrutás de espacios públicos de calidad, se siente todo aquello que nos une. Porque de esos encuentros en nuestros cafés y bares, nacen nuevas ideas y sueños. Y de ese contacto, sale lo mejor de nosotros. Porque siempre vamos al futuro, cuidando y mejorando lo hecho. Ese es el Godoy Cruz que nos une. Godoy Cruz. Valores que nos unen.